Acá hubo una dilación exagerada y se impidió, o sea, yo puedo entender que haya objetores de conciencia, pero acá se convirtieron en obstaculizadores de esta práctica. Yo lo que vi ayer fue una niñita absolutamente vulnerable, aferrada a los brazos de su mamá, pidiendo por favor que terminemos con este calvario. Entonces lo que hicimos nosotros cuando llegamos al hospital fue preguntarle si esa era la decisión que habían tomado de interrumpir legalmente el embarazo, le explicamos qué era lo que iba a ocurrir, cómo las prácticas que debíamos realizar, le preguntamos a su mamá si estaba de acuerdo con continuar con todo esto y ante la afirmativa, o sea, ante la contestación de que sí, que querían terminar con este sufrimiento para esta niña, procedí a indicar una intervención quirúrgica, una cesárea. La razón de la cesárea fue que la edad gestacional avanzada que tenía la niñita y la contextura física de ella, que es un cuerpo totalmente infantil, una nena sin el desarrollo necesario como para poder producir una interrupción del embarazo por vía vaginal, nos obligaba a llevarla al quirófano. Bueno, aparte la niña cuando ingresa al quirófano ingresa con 170-120 de presión arterial, que es una presión muy alta que sí pone en riesgo la vida de esta niña. Cuando llegamos al quirófano, bueno, ahí nos damos con otra sorpresa desagradable, porque en ese momento delante de nuestras miradas, las enfermeras que tenían que circularnos durante la intervención quirúrgica y las instrumentadoras, declararon que ella era la objetora de conciencia y no había más nadie. En el quirófano estábamos mi esposa, que es toco ginecóloga como yo, que había ido solamente para acompañar, le había prometido a la niñita de que iba a estar de su lado, que iba a estar sosteniéndole la mano, escuchando música que había pedido, había pedido música cristiana, y bueno, no pudo hacerlo porque no podíamos dar un paso atrás, no podíamos defraudar nuevamente a esta niña, no podíamos abandonarla, así que decidimos, ante toda dificultad, intervenirla quirúrgicamente. Mi esposa hizo de instrumentadora quirúrgica, yo llevé adelante el procedimiento quirúrgico, una anestesióloga externa del hospital como nosotros, nosotros no pertenecemos al sistema público, trabajamos solamente en la parte privada, una anestesióloga también en forma desinteresada, llegó hasta el quirófano y le dio la anestesia. Yo le quiero graficar en una escena lo que esta niña estaba sufriendo, tuvimos que hacer la anestesia raquídea para el procedimiento quirúrgico, dormirla para poder sacarle la ropa interior, ese nivel de espanto y de horror tenía esta niña. Nuevamente está en discusión y en tela de juicio cuando esto debería ser un proceso absolutamente normal, se debería haber interrumpido el embarazo cuando tuvo contacto en primera instancia con el sistema de salud y en ese momento sí se podría haber hecho una interrupción legal del embarazo por vía vaginal de forma medicamentosa y le hubiésemos ahorrado todo lo que pasó a esta niña cuando estuvo en el hospital y ahora la recuperación de un postoperatorio, pero que bueno, era necesario porque no había otra manera.